Bien muchachos, seguimos aquí en la prelima, obviamente en la liga de promociones, conversando con toda la gente, con los futbolistas, con los técnicos, con la familia, con los amigos y también obviamente con los compañeros que vienen a apoyar a su equipo, obviamente para que sigan avanzando porque ya estamos en las fases finales y quiero ver con quien me encuentro por ahí. Por aquí estoy viendo a dos chicas que están un poquito sonrientes, entretenidas con el partido. Hola, ¿qué tal? ¿Tu nombre? Paola. Paola y por aquí estoy con? Alexandra. Alexandra. Hasta el momento hay que ser sinceros, ¿cómo vemos al equipo? Un poquito desunido, pero... Un poquito desunido. Oye, pero eso todavía no acaba. ¿Cuál sería la dosis que tú le darías al equipo para que levanten esos ánimos? Que se fuerzan un poquito más y que jueguen un poquito más en equipo. Ya está, simple, sencillo. Y vamos con la pregunta de rigor. Por favor, ¿alguna de ustedes ha venido a apoyar de repente al enamorado? ¡Ajá! ¡Ajá! Esa mirada, la de la tosola, ¿juega tu enamorado en el equipo? Sí. ¿Cómo se llama tu enamorado? Mejía. Diego Mejía. Diego Mejía. ¿Qué tiempo con Diego ya? Un suspirito. Antes de decirme el tiempo, soltó un suspiro. Tres meses. Ah, recién tres meses. Y en esos tres meses, ¿cuál ha sido el detalle que te has dicho? No, Diego es. Él es. No sé, su carácter, no sé. Su carácter, muy bien. Su forma de ser, su carácter. ¿Te ha gritado? Listo, ya estamos. Oye, ¿les gustan las instalaciones de la prelima? Está buena, ¿no? Sí, a mí sí me gusta. ¿Has entrado al Coliseo? ¿Has visto todo? No, no sé. ¿Todavía? ¿Tú sí? Ah, entonces en un ratito hay que hacerle un tour a ella para que conozca. Entonces, ¿tú te animarías a venir aquí a entrenar a la prelima de repente? Sí. ¿Sí? Está bonito, de verdad. ¿La pre de Lima pone? La pone. Bueno, ya estábamos listos. Seguimos aquí jugando con toda la gente. Obviamente en la liga de promociones, ya lo sabes, aquí en la prelima. Gracias a los chicos de DeportMatch.